¡Suscríbete! Son las 10 en punto, empezamos, ¿cómo están? Muy buenas noches Y pues ya, la canción no la pudimos oír completa porque me equivoqué yo al principio Sigo aquí apareciendo como ángel de la guarda ¿Cómo están? Muy buenas noches, les agradezco a todos su asistencia, su presencia esta noche de TweetCam Como todos los miércoles y ya, no nos va a importar cuándo sean Todos son importantes, todos son bienvenidos Siempre variará el número de asistentes y muchísima gente además Luego se echa la TweetCam porque no puede acudir a las 10 en punto de la noche Porque salga tarde de trabajar o de la escuela o que se fue a echar novio o por lo que sea Pero la ve después y tiene la paciencia de echarse, aunque sea grabada, la TweetCam Así es que, a ver, vamos a ver si resolvemos esta vez lo del... No, no lo vamos a resolver, tenemos que pensar en una solución a esa luz Que un poco nos molesta a todos, no sé a ustedes, pero a mí un poco Pues ¿cómo están? Muy buenas noches, vamos a hablar hoy del tema ¿Qué es el tema? En este momento, en los medios de comunicación La denuncia que el señor Vargas, accionista mayoritario, dueño de MEBS Ha puesto en el centro del escenario a raíz de las concesiones y de todo el acceso a las bandas Para transmitir por radio o por televisión o por ambas maneras Es un tema añejo, no es un tema nuevo Es un tema que ya se había denunciado Que la gente luego se olvida de las cosas Pero un día nosotros, un grupo de diputados del movimiento Sacamos una manta que decía ¿Tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir a un país? Con una foto de Calderón, bastante chachalaco Una foto no trucada, una foto real Y eso generó, primero, que se suspendiera momentáneamente la sesión de la cámara Después, que se suspendiera de manera definitiva Luego se me vino el mundo encima Que había yo faltado al respeto a la imagen usurpadorcial Y luego, cometieron al principio de las 100 semanas El error de correr a Carmen Aristegui Porque Carmen Aristegui, el viernes, esto fue un jueves, una sesión de jueves Iniciaba el periodo de sesiones, si mal no recuerdo 2011, también si mal no recuerdo, febrero Y corrieron a Carmen Aristegui Solo por preguntar si no era la primera vez Que había versiones insistentes de un problema de alcoholismo En la residencia oficial de Los Pinos Y siendo un asunto de salud pública Si no tendría que la oficina de la presidencia Que usurpa Calderón, responde Ella no dijo eso, ella dejó La oficina de la presidencia tendría que responder a estos señalamientos Suficiente para que le exigieran Que hiciera una disculpa pública A la que ya se negó La despidieron Y se generaron grandes movilizaciones De hombres y mujeres Exigiendo que Carmen Aristegui volviera A su espacio en la radio Y después de una semana Si mal no recuerdo No sé si más Y de un debate intensísimo Sobre el tema Finalmente fue restablecida En su espacio No sin haber denunciado Que había sido por presiones De Los Pinos Que había salido Y por amenazas A la propia emisora De MBC Que se le había exigido La salida de Carmen Aristegui Es que eso ya estaba En el escenario público Desde hace dos años Ya se había denunciado Ya se había acreditado Y hoy vuelve a salir A la luz Por esta situación Sobre la banda Para poder transmitir Y nuevamente Vargas Dice lo que había dicho Pues que ahora da nombres Dice que Lozano Ahora Lozano Primero había dicho que no Ahora dice que no Se lo dijo como funcionario De la Secretaría del Trabajo Se lo dijo como amigo Como tan amigable Que es Lozano Entonces la verdad Es que Otra vez está en el centro El debate El tema Se ha acreditado Pues que Lozano Efectivamente presionó La oficina de comunicación social De la presidencia Que usurpa Calderón También Este El propio Calderón También Y Ahora El debate Nuevamente está En el centro De la situación De hecho hoy en la permanente Hubo un punto de acuerdo Sobre el tema Que presentó el diputado José Luis Jaime Correa Este Yo quise intervenir Porque desde mi punto de vista La legislación No dice con claridad Que uno tiene que ser miembro De la permanente Para poder participar Yo soy legislador Y no fui elegido Ciertamente Para estar en esta Comisión permanente Fue Jaime Cárdenas Yo no fui Este Pero La ley no establece De manera explícita Que no puede hacer uso De la palabra Además fui aludido Varias veces Quise intervenir No se me dio la palabra Bueno No importa Pero el tema Está ahí Está ahí Primero El señalamiento Que yo hice Que más daño Le ha hecho a Calderón Es increíble El tipo Se robó la presidencia La usurpa Lo he señalado Hasta el hartazgo El tipo Es un vendepatria Se ha entregado El petróleo La energía eléctrica Los minerales Han generado Las mineras canadienses Sobre todo Una devastación brutal En el país Sin aportar nada Ni a los salarios De los mineros Ni a la economía De la región Ni a la economía Del país Ni pagan sus impuestos Ni nada Este Han saqueado Todo Lo que han tenido Enfrente Han asesinado Más de 70 mil Personas Muchos de ellos Civiles Claramente inocentes Han Dentro de ellos 5 mil niños Han violentado Derechos y garantías Constitucionales Pasan por encima De la gente Con la militarización Que has hecho Del país Han empobrecido A la gente Generado desempleo Que han desmantelado La seguridad social Han ahogado La educación pública Con 7,5 millones De jóvenes Todos esos señalamientos Yo los he hecho Y todos le han interesado Nada El único que le ha dolido Es que yo le haya dicho Que es un borracho Ese fue el que generó Su desesperación Generó su respuesta Iracunda Que corrió Que obligó a que Corrían a Carmen Aristegui Hace dos años De MBS Y que la presión ciudadana La presión popular Logró restablecerla En ese espacio Y hoy Nuevamente Están en el ojo Del huracán Hay algunos bobos Ahí diciendo Que yo soy el culpable O sea Háganme el bendito favor Y yo quiero recordar En qué contexto Se dio esa denuncia Que nosotros hicimos Estaba en discusión El reglamento De la Cámara de Diputados Y pretendían Las fracciones Del PRI y el PAN La cúpula La cópula Como les digo yo Del PRI y el PAN Pretendían De manera obtusa Prohibir Las manifestaciones De los legisladores En el pleno De la Cámara de Diputados El colmo Del absurdo La libertad de expresión Está vigente En el país La libre manifestación Está vigente En el país Cualquier ciudadano Puede sacar una pancarta Una manta Puede expresarse Como le venga En gana De su derecho Y pretendían Que los diputados O diputadas No pudiéramos hacerlo En el pleno Cuando el fuero Si algo cubre Es precisamente La libertad de expresión A tal grado Que ningún legislador Podemos ser reconvenido Por ninguna De las declaraciones Críticas Señalamientos Plátanos que hagamos Sea lo que sea Que digamos Nadie Nos puede reconvenir Nadie Nos puede Llamar la atención Nadie nos puede Exigir Este Nada en ese sentido O sea Para el legislador La libertad de expresión Está Maximizada Todavía Si así se quiere Plantear El fuero y su cubre Y La cópula La cópula Como le dije Del PRI El PAN Pretendían Prohibir Las manifestaciones Con mantas Entonces Yo pensé Sacar esa manta Como una forma De protestar Y decir Vamos a seguir Manifestándonos Sacamos un grupo De legisladores Del movimiento Esa manta Y tú permitirías Que un borracho Condujera tu auto No verdad Entonces ¿Por qué le permites Conducir el país? Y se armó Un pandemonio Se generó Una Tensión enorme Presidía Ramírez Marín Del PRI La cámara En ese momento Y tuvo que declarar Un receso Porque los panistas Brincaron Hasta el techo Este Hubo Señalamientos Duros Hay intercambios Duros Este Nosotros Mantuvimos firmes Se terminó El receso Se restableció La sesión El PAN Dijo Que se retiraba Nosotros Como niños Hay borlones Adiós Le decimos Que se fueran Y se fueron El verde Ya ven Cómo es el verde Dijo lo mismo Que habíamos Lastimado La imagen Osurpadorcial Y se fueron Este Y entonces Ramírez Marín Declaró Suspendida La sesión Para mi sorpresa La verdad Se nos vino El mundo encima Los periodistas Ahí está en Youtube Las entrevistas Que vimos Después de que sacamos Esa manta Muy agresivos Que yo Que tengo el carácter Muy fuerte Ser muy duro En las respuestas Este Luego se viene Una campaña El hinchamiento feroz Pero los medios Están tan manipulados Que no sacaban la manta Decían que yo Había faltado al respeto A Calderón Pero no decían Que había dicho No decían De qué manera Según ellos Le había faltado Al respeto Este La gente Entró a internet Para ver En los videos De la cámara Que había Que decía la manta Y entonces Empezó A generar todo esto Al día siguiente Todos los noticieros Dieron cuenta Tuartocho Ecoderecho Del asunto Y Carmen Aristejo Hizo la pregunta Fatídica Que acabo de irritar A los pinos De si no Tenía que aclarar Si efectivamente Había un problema De alcoholismo O no En la residencia Oficial De los pinos Bueno El lunes Fue corrida Como ya lo dijimos Yo seguí sacando Mantas Porque más pruebas Me decían Pruebas ¿Qué pruebas Tienes De que Calderón Es borracho Que tiene problemas De alcoholismo Y yo les decía Es público Todo el mundo sabe O sea Gastó cuatro millones De pesos de alcohol Entre 2006 Y 2010 Declararon el IFAI Este Todo el mundo Sabía Y ahora salió El libro De Calderón De cuerpo completo De Scherer Con varias anécdotas Sobre los problemas De alcoholismo De Calderón El día de la inauguración De los panamericanos Salió muy ebrio Calderón A inaugurar Los panamericanos Ahí está la imagen Pública Yo no lo invento Y hay muchísimas Ya eso ya Es más Eso ya no se discute Se reconoce Que tiene problemas De alcoholismo Calderón Pero en su momento Pruebas Solo están las pruebas Entonces yo saqué Una siguiente manta Que decía El senador Belisario Domínguez Acusó a Victoriano Huerta De asesino Del presidente Madero Y el vicepresidente Peno Suárez Nunca presentó Y efectivamente Le costó la vida Por cierto Al senador Belisario Domínguez Este Y luego saqué Una manta en blanco Que peso poco Trascendió en los medios Cada sesión Iba sacando yo Una lona En realidad Hicimos manta Porque originalmente Eran mantas Este Las que se usaban Y después ya Con la tecnología Ahora son lonas Una lona en blanco Totalmente en blanco No decía nada Los mismos diputados Salimos La colocamos Agarrándola Empezaron los panistas A brincar hasta el techo Y no estamos haciendo ruido No dice nada Declararon receso Nuevamente Yo me moría de la risa La verdad Y los reporteros Que son medio Malvadones Ahí en la fuente De la cámara Llegan y me dicen ¿En qué diputado? Ya se le acabaron Las ideas Por eso está la manta En blanco No, le dije Todo el mundo sabe Lo que dice Pero no se lo pongo Para que no se enojen Los diputados del pan Ya Creo que saqué Una manta más No recuerdo Y cerré Ese ciclo Con una manta Que sea Te amo Dirigida Al pueblo de México Entonces las siguientes Mantas Poca difusión Dieron los medios De comunicación O intercambios duros Ahí con la fracción del pan Un día fui Y les dije Oigan pues esto Ya cerremos el capítulo Hombre Ya les gané Esta batalla Estamos muy agraviados Dije Ay O sea Se robaron la presidencia Han empobrecido al pueblo de México Han generado un desempleo feroz Liquean los derechos De los trabajadores En los hechos Han rematado el petróleo La energía eléctrica El patrimonio nacional Han ensangretado el territorio nacional Militarizado el país Y Ustedes como para que le escupiera Yo un ojo Bueno me digo Que estoy agraviado Sigo hablando con ustedes En política se habla todo el tiempo No sean absurdos Al final tuvieron que Reconocer El último día De ese periodo de sesiones Que terminaba en abril El PAN sacó una lona De lado a lado De la Cámara Para decir Que estaban exigiendo La reforma laboral Al PRI que cumpliera Y el PRI sacó igual Una lona enorme Diciendo que Todas las Estropicias Que había hecho El gobierno De Calderón O sea que Acaban reconociendo Que yo tenía razón Que es un derecho De los legisladores Y el reglamento Es muy malo Pero nosotros Hicimos todo Para que no nos pudieran Acallar Y por lo menos Esas fueron de las cosas Que logramos echar atrás Y así fue Y así fue como salió Esa manta Así fue como salió Esa denuncia Sobre el alcoholismo De Calderón Que tampoco es un asunto Anecdótico menor Efectivamente Si tú manejas Un carro En estado Veredad Hay estados Que lo consideran Un delito penal Como en el estado De México Por ejemplo Aquí es una falta Administrativa Y te vas sin derecho A fianza Ni nada 72 horas Creo O 48 Al torito Si tú manejas Un avión Pues los pilotos Es más cualquiera Que vaya En estado Veredad Su trabajo Lo corren Hombre Lo corren O está tomando Su trabajo Lo corren O sea no Y este Calderón No tiene problema Con eso Que es una irresponsabilidad Porque además El tipo Ustedes conocen Todos hemos tenido Un familiar Un amigo Algún galán Galana Según le guste A cada quien Con problemas de alcohol Y al principio Son cariñosos Simpáticos Y luego se van Poniendo agresivos Y luego se van Poniendo pesados Agresivos Violentos Violentísimos Y arbitrarios O sea es un Proceso de deterioro Muy fuerte Entonces es un problema De salud pública No es un asunto Puritanismo O sea si toma No toma Este sería un asunto Personal Siempre y cuando No estuviera afectando La esfera De sus responsabilidades Y el tipo Está tomando En las horas Además ¿Cuándo? O sea el problema Es cuando Con una responsabilidad Tan importante Como esa Cuando no la dejas nunca O sea eres todo el tiempo Este El cargo que tienes Entonces La verdad Es que Este Es un debate Importante Es un debate De fondo Es un debate Sobre una irresponsabilidad Una de las muchas Irresponsabilidades En que Calderón Ha incurrido Y es lo único Que le ha dolió La crítica A tal grado Que está Sobre MBS Queriendo Como si ellos fueran Que no son responsables Más que de haber hecho Una pregunta En todo caso O sea No hay ninguna Eh Situación De otra naturaleza Ellos mismos Hicieron grande Su fracción del pan Con la torpeza Con que manejaron el tema Si no hubieran Hecho mayor O sea ya Hicieron el reclamo Y todo Y después Nosotros no hubiéramos Estado toda la sesión Ahí Nos hubiéramos tenido Que ir A sentar Eventualmente A nuestros lugares A nuestras curules Si no hubiera pasado A mayores Pero Reventaron la sesión Luego Corrieron a Carmen Aristegui Amenazaron a MBS A señor Vargas Como lo ha denunciado Pues creo que es Absolutamente cierto No creo O sea Fue público En su momento Carmen Aristegui Lo denunció Que el propio Vargas Se lo había dicho Entonces La verdad Es que Este Ahora habla de chantaje La Presidencia Que usurpa Calderón No tiene vergüenza Es este Muy grave Porque No es el único caso Ya se ha Comentado en las redes Lo del canalla De Pedro Ferriz de Con Que Se fue a criticar A Peña Nieto Y lo sacaron De la televisión Del espacio Que tenía En esa cadena De Este Este hombre De Que Este Ahorita me acuerdo Ya me apeñé Ahorita me acuerdo Los Vázquez Raña De uno de los Vázquez Raña Este Es un canalla Ferriz de Con Pero de ahí A que lo corran Por Casi una crítica A Peña Nieto Pues me parece Arbitrario Abusivo Espantoso Violatorio De la libertad De expresión Miren yo Hace rato Me hice una larga entrevista Para Expansión Que me dicen que sale mañana En internet Me dieran la hora Y los comentaré Y va a salir por CNN También Están haciendo Toda la historia De lo que sucedió Para Beneplácito De Calderón Y sus amigos Y este Muy buena entrevista Larga Y yo les comentaba Más allá de No es un asunto Anecdótico O sea Lo grave es que haya tal Atropello De la libertad de expresión Lo grave es que haya tal Intolerancia Hugo Chávez Dicen que es un prepotente Que es no sé cuántas cosas Y yo Me consta Una televisora Mentándole la madre Literal va a chingar su madre Ese Hugo Chávez Presidente De la República de Venezuela Me consta en Bolivia También de televisión De la zona de Santa Cruz Cuando estaba el conflicto Ahí con los estados De la media luna Que le llamaban Un conductor de televisión Diciendo Es indio Maldito No pone un pie Aquí en nuestra tierra Hablando de Evo Morales Presidente de la República Hombre Aquí ya parece Que alguien le va a decir Una cosa así A quien usurpa A la presidencia O al presidente En turno Hombre No viven para contarlo Este Hablan de libertades Hablan de Cosas de esa naturaleza Y es de una intolerancia De un autoritarismo Increíble Uno Como gente pública Está expuesto A muchísimas críticas Algunas con razón Algunas sin razón Algunas de mala fe Algunas francamente Majaderas Algunas de plano Son perversas Pues es Es una de los precios De la actividad pública Efectivamente Es lamentable Sin duda Que haya mentira Que haya Actitudes canallas Así o no Yo decía Yo he sufrido una campaña De linchamiento Estos tres años Que he sido diputado Permanente En los medios De comunicación Difamándome Denostándome Faltando a la verdad Mintiendo De manera Verdaderamente canalla En torno a mi persona En torno a las cosas Que hago Sacándolas de contexto Desvirtuándolas De su esencia Tratando de caricatulizarlas Este Y bueno Pues me parece muy grave Me parece muy irresponsable Ese ejercicio Pseudo periodístico Pero Que o sea Ni tengo el poder Para correrlos Ni los correría O sea Lo único que yo he pedido Siempre es el derecho De réplica La posibilidad De que la gente Una vez que escuche La visión Del medio Pues uno tenga La posibilidad También de dar a conocer Cuál es su punto de vista En torno a lo que se está Comentando Cuál es la posición Que uno tiene Los argumentos Los elementos Que es algo que además Lamentablemente no se da Al propio canalla De Ferriz de Con Se la pasaba Jactándose De que no me daba El derecho de réplica Es un cobarde Impresionante Y así muchos De varios medios De comunicación Y la verdad es que Eso es lo que es incorrecto Pero de ahí A pedir que le cierren En el espacio A Ferriz de Con O a Luis Gili O a Este Beteta O a cualquiera De estos Estos individuos O a López Dóriga En Televisa O a Loret de Mola Uno esperaría Que hicieran Trabajo Objetivo Serio Este Responsable Si no lo hacen Pues es su Asunto Es muy grave Sin duda Pero no por ello Les vas a cerrar Este Los espacios De los medios De comunicación Entonces la verdad Es que Yo creo que me acaba Me acaba de llegar Está sonando este Tiliche Yo creo que me llegó Me llegan las noticias Exacto Hubo errores Pero me voy Tranquilo Felipe Calderón No hombre Que belleza De declaración No caren Dimes y diretes Espero el fallo Del tribunal Ernesto Peña Nieto Hoy es el día De las declaraciones Magistrales No Merkel Mujer más poderosa Forbes Y Najera Deja el básquetbol Que yo no sé Quién es Najera Pero supongo Que si deja el básquetbol Debe ser un jugador De básquetbol Profundo Me puse Yo también Hubo errores Pero se va Tranquilo Calderón No tiene vergüenza Todavía en este debate Justo en este litigio Que hay Sobre MBS Y en vez de decir Ya ahí muere Ya Estamos chupando Tranquilos En vez de que diga Calderón No Ahí va A la venganza Ahí va A tratar De hacerle daño Antes de irse A MBS La verdad es que Este Es muy lamentable Muy lamentable Yo hoy Di una rueda de prensa Con Jaime Cárdenas Porque además No les acabo de contar Ahora el chisme Ha estado largo No les acabo de contar Pero el PAN La representación Del partido Acción Nacional En el IFE Nos metió una queja Por esa manta No a todos los diputados Que la sacamos Sino solo A Mario Di Constanzo A Jaime Cárdenas A un servidor Hace más de un año Y medio de esa queja Nosotros respondimos Que el IFE No es autoridad Que nadie nos puede reconvenir Y además Son unos bobos Los del IFE Para hacer sus documentos Y yo me puse Muy Mordaz Muy puntilloso Y respondí A su requerimiento Burlándome de ellos Francamente Bueno pues hace año y medio Y no lo resuelven Porque están esperando A que Se termine Nuestro mandato Se termine El fuero Para querernos multar Pues es totalmente ilegal Porque lo hicimos En el Estricta Además eso Lo hicimos estrictamente En el espacio Inclusive de nuestra Función Porque lo en el pleno De la Cámara de Diputados En el marco De un debate Sobre el reglamento De cómo deberían Conducirse los debates Al interior De la Cámara de Diputados Entonces No tienen Ninguna razón Es un asunto Ilegal Arbitrario Si quisieron aplicarlo Después de que salgamos Pues no puede ser Retroactivo Lo más que pueden hacer Es sancionarnos Económicamente A mí Que me multen Con lo que quieran Porque mi dinero tengo Y si me quieren meter A la cárcel Que lo hagan ¿No? Tan perdidos Son verdaderamente Absurdos Y mañana De mañana en 8 Mañana no Porque mañana voy a Juárez Ahorita les digo A qué hora voy a estar En dónde y todo Ya traigo aquí los datos Que me dio Marta Pero Si me quieren multar Que lo hagan Si quieren hacer lo que quieran Que lo hagan Pero el próximo jueves Que todavía somos diputados De mañana en 8 Vamos a ir Con Mario Todavía no ha hablado Pero con Jaime Cárdenas Ya Yo creo que Mario También va a querer ir Vamos a ir Les vamos a llevar Una nueva prueba Del alcoholismo de Calderón El libro de Cárdenas de Calderón De cuerpo completo Y a lo mejor Les llevamos Alguna prueba Sorpresa Adicional Este Porque ya Nos hartaron Con sus necedades La verdad Entonces este Va Todavía tiene mucho Que dar Este asunto De Tú permitirías Que un borracho Condujera tu auto No verdad Entonces ¿Por qué le permites Conducir un país? Y la tragedia Es porque Se lo hemos permitido Porque hemos permitido Que un país Liquide El empleo Liquide Los derechos Laborales Por la vía De los hechos Masacre A la población Que haya 70 mil Muertos Que haya atropellos A derechos Y garantías Constitucionales Que haya asesinatos De niños De civiles En retenes militares Que hayan entregado El petróleo La energía eléctrica Devastado Los minerales Este He hecho un Daño brutal A la economía Del país Es verdaderamente Trágico Que un tipo Que no ganó La presidencia De la república Que es un irresponsable Que es un alcohólico Que es un asesino Que es un vendepatrias Que es un miserable Que esté al frente Los destinos públicos Del país Y yo espero Que hayamos aprendido Y como seguramente El tribunal electoral Ratificará Un falso triunfo De Peña Nieto Pues espero Que hayamos aprendido Que esta vez No permitamos Que Peña Nieto Se imponga Y acabe De destruir Nuestra nación Yo espero Que generemos Una rebelión Popular Pacífica Poderosísima Que impulse Las transformaciones Empezando por Logremos obligar A Peña Nieto A renunciar Empecemos a recuperar La independencia En México Porque no tenemos Independencia Estamos totalmente Sujetos A las políticas Económicas Que se dictan Desde fuera Y que son contrarios A los intereses De la mayoría De la población Que generan Que generan Que generan Hambre Miseria Desesperanza Les negaron El auditorio Que ya le habían Otorgado A los compañeros Entonces va a ser Ahí En el Instituto De Ciencias Sociales Afuera En Ciudad Juárez A las once y media Y en Chihuahua Afuera del Instituto De Ciencias Políticas Aunque me habían dicho Que eran afuera De la Facultad de Derecho Lo de Ciudad Juárez Pero bueno Ya Esto es lo último Que me dio Marta Once y media Afuera del Instituto De Ciencias Sociales Y cinco de la tarde En Chihuahua Ciudad En el Instituto Las Planales Instituto de Ciencias Políticas Porque negaron Los auditorios Luego regreso La misma noche De mañana Porque el viernes Viajo a Hermosillo Muy temprano Para estar a las once De la mañana En el auditorio Emiliana De Subeldía En la Universidad De Sonora En un evento Que han organizado Muy bien Me dice Marta La gente allá En Sonora Este Académicos Y alumnos El sábado Estoy en Celaya A las seis de la tarde En la Quinta Jordán Que creen que es cerca La central camionera Este El domingo Coatzacoalco Se suspendió Yo creo que se va A reprogramar Pero qué bueno Porque está muy apretada Mi gira Estoy yendo y viniendo El mismo día El lunes voy a Villahermosa, Tabasco El martes Voy a Morelos Ya les iré dando Los datos Perdón por esta Digresión Este El miércoles Estoy aquí El jueves Y vira a Guadalajara Se cambia para el día Dos Porque quiero estar El jueves aquí Para ir a la sesión Del IFE Junto con Jaime Cárdenas y Mario Y Constanzo Por las razones Que ya les di Y ahora paso A hablar Del retén militar Pero antes de hablar Del retén militar Quiero comentarles Compartirles algo Todavía no está En el momento De recomendar libros Quiero leerles Un parrafito pequeño De un libro Que ya estoy por terminar Ya lo hubiera terminado A la escuela Ella sostiene Que es falso Y entonces no le entregan Los papeles Ese es el problema Que se haga negocio Con la educación Que en vez de que se rija Bajo los criterios De un servicio Que es público Y debería ser público La educación Se presiona a la gente Se les niega Los exámenes Se les niega La documentación Se les hace Tropelea y media Para que paguen Y a veces Para que paguen Cosas que en realidad No deben Es una cosa muy seria La educación Debe ser pública Gratuita Y de calidad Y si hay educación Privada Pues debe ser Para quien quiera La educación privada Pero todo el pueblo Sin importar Su condición económica Desde el más humilde Hasta el más encumbrado Si ha estudiado La primaria La secundaria La preparatoria Y la ha aprobado Debería tener un lugar En las universidades públicas Del país Y estas deberían ser De excelencia Dice aquí No podía haber Libertad política Verdadera Sin un mínimo De bienestar Económico Y social El responsable De ayudar Al individuo Es el Estado A través De la formación Profesional De la educación De hacerse cargo De ciertos sectores De la economía Como los ferrocarriles Los canales Los bosques De la regulación Del empleo Y finalmente A través De la fijación De normas Mínimas De existencia Y de trabajo Esto No lo dice Un comunista No lo dice Un socialista No lo dice El PRD Lo dice Winston Churchill Que nadie Va a acusar De ser un hombre De izquierda Efectivamente Esos mínimos Debe garantizarlos El Estado Empleo bien pagado Con prestaciones De ley Estos quieren Que ni una prestación Haya ya La reforma laboral Que pretende Peña Nieto Sacar con la copula Del PRI El PAN Es que No haya seguro social No haya Aguinaldo No haya vacaciones No haya Nada Se le paga por hora A la gente Se acabó Hombre Educación ahogándola Como ya lo dije O sea Puras Tropelías La verdad Entonces Y a eso Se le suma El brutal autoritarismo Del que hablamos Y hemos estado hablando Toda esta charla Brutal autoritarismo Que hay en el país La intolerancia A la crítica A la persecución O el sometimiento De los medios Muchos lo hacen Por interés Como Televisa Que se pone de tapete Frente al poder En turno Este Apenas se va A Calderón Van a ver Cómo va a tratar Televisa A Calderón Van a ver Cómo va a sacar Todo lo que Calderón Era Es Toda su corrupción Toda su podredumbre Todo su deterioro Toda su perversidad Todo va a salir Ahí Ahora sí Ya que se fue Entonces sí Ya se van a acordar Entonces sí Ya van a decir Entonces este Y van a querer olvidarse Que era yo Quien Más Puntualmente Lo estuve señalando Y uno de los graves Graves Atropellos De Calderón Es La militarización Del país Ha hecho Una barbaridad Con la supuesta Lucha contra el narco Y ha puesto Retenes militares Por todos lados Yo estuve El viernes En Tijuana Regresé Un viaje Por Chile Y de locos Pero yo Lo hice Me equivoco Y llegué El mero día Viajé toda la noche Desde las 12 de la noche Hasta las 7 de la mañana Llegué a Chupino Pero me hacen turista En los pasos Pedorros Incomodísimos Yo me doy un 86 Entonces imagínense Muy incómodo Y dormí un par de horas Y me fui a Tijuana Y llegando a Tijuana Años lleva un retén militar A la salida del aeropuerto A la salida O sea Es un absurdo Tú ya Tú ya estás Estás en territorio nacional Y le hacen La tarea A Estados Unidos Porque Ya pasaste Por todos los filtros De seguridad Por todos los filtros De revisión Tu maleta Tu persona Todo Ya Llegaste al lugar Ya vas a salir A la calle Y te encuentras Un retén militar Que lleva años Insisto Como han modificado El aeropuerto Yo cuando llegué Pensé que ya lo habían quitado Y no Ahí sigue el retén militar Yo pues me iba a salir Me alcanzó un militar Eh venga Lo vamos a revisar Lo van a revisar No le dije Artículo 16 Constitucional Nadie puede ser molestado En su domicilio Papeles Personas O posesiones Sin virtud De mandamiento escrito De la autoridad competente Que fundí y motive La causa legal Del procedimiento Entonces me dice este Pero el artículo 89 Fracción séptima Dice que El presidente Manda al ejército El ejército Se me es presidente Se se robó la presidencia Pero el artículo 129 Constitucional Dice que en tiempo de paz El ejército Debe estar en los cuarteles Y el 29 Constitucional Dice que solo se pueden Suspender derechos y garantías A petición del ejecutivo Al congreso Y no le ha pedido El ejecutivo al congreso Suspender derechos y garantías Y por lo tanto No me pueden revisar Pues te vamos a revisar Pues no Es que si te hubiera revisado Ya te hubieras ido Pues no No va a permitir Que violes mi derecho Es que ¿Qué eres? No importa que sea Como ciudadano Yo al margen de Si tengo o no Una responsabilidad Pública Te digo como ciudadano Que no tienes derecho Pues le voy a llamar Al ministerio público Pues llámale Me dará mucho gusto Y seré curioso De que me vas a acusar De resistencia a la autoridad ¿Y a cuál autoridad? Le digo yo A mí ¿Y tú quién eres? Pues soy un militar Del ejército Pues no eres autoridad Tú militar Sobrano civil No tienes ninguna autoridad Así es que no tengo Ninguna resistencia A la autoridad Porque tú no eres autoridad Pues voy a llamar Al ministerio público Llámalo Le pido diez minutos Cinco Porque tengo prisa Porque voy a un mitin Entonces yo creo que Me quiso asustar Y me dice Es el ministerio público militar No le dije Me río más todavía De tu ministerio público militar Ese no tiene Ninguna autoridad Sobre mí Un militar No tiene Y el ministerio público militar Menos tiene autoridad Sobre mí Así es que yo Me voy en este momento Llega un chaparro Ya ven que dice el refrán Que no hay chaparro Que no sea cabrón Que parece que era El responsable del retén Y me dice Lo vamos a revisar Ya consultamos Y lo vamos a revisar Pues no Me van a revisar Y yo me voy Le dije Artículo 6 Se puso Bobo Y le dije Me voy Y entonces Doy un paso Y me jala Poquito Pero me jala Y yo me pongo morado Y le empecé a gritar ¿Qué te pasa? No me toques No te atrevas ¿Quién te crees Que eres tú Para ponerme un dedo encima? No eres ninguna autoridad No tienes ninguna facultad Ni se te ocurra Volverte a acercar Me voy En este momento Y entonces Una mujer Que iba pasando Le dice Ya, ya Diputado Ya, ya ¿Ya qué? Ya, ya Váyase Y entonces Empieza a decir No sé quién era Y luego pasa otro señor Y dice Es el diputado Noroña No, no le digo Si no es porque sea diputado No tiene ningún derecho A revisar a nadie Y entonces ya me iba Y este chaparro cabrón Me mienta a la madre Venga, toma Entonces me regreso Y le digo ¿Qué te pasa? Eres un cobarde ¿Crees que el uniforme Te da derecho a insultarme? ¿Qué te estás creyendo? ¿No? Yo Muy irritado Y entonces me dice Morado el tipo Es que si por mí fuera Si por mí fuera Le digo Si por ti fuera ¿Qué? Me matabas Exacto Me dice Exacto Eso es lo que habría que hacer Con ustedes Me parece muy bien Le dije Pero mira Todos los que me están rodeando Con armas largas De todos los que hay No Me pueden tocar un pelo En este momento Me voy Y no me revisas Nada Me dio la media vuelta Me salí Me volvió a aumentar la madre El tipo No se crean que ¿No? Yo Igualito amigo Me fui Ya afuera Ya en la banqueta Para cruzar Hacia el estacionamiento Salen 10 militares Con armas largas Y me dicen Nos va usted A tener que acompañar No Hombre Le digo yo Ni que fueras Ni en el conde Para andarte acompañando Yo no te acompaño A ningún lado No sé que lo vamos a llevar No me llaman A ningún lado Vamos a llamar Llamen a lo que quieran Yo me voy Adiós Entonces empezó a hacer La bola y la pelotera La gente Yo Adiós señores Nos fuimos nerviosos Por supuesto Si este no es un paseo De día de campo ¿Verdad? Una cosa dura Y este Ya Se fue un desfilando Nosotros fuimos al estacionamiento Nerviosos los muchachos Yo también Tan nerviosos Que nadie Tomó una grabación De lo que estaba sucediendo Afuera Lo de adentro no podían Pero lo de afuera Nadie se nos ocurrió Este Hablé con Oscar Pérez Este Arce Paniagua Que es el presidente de la cámara Y dije Oye Investiga quién es este pendejo Mano ¿Cómo se le ocurre? Esta Que prepotente Absurdo Yo me puse duro Le digo Le gralcé la voz en serio Cuando el tipo me jaló Antes yo estaba dándoles argumentos Elementos Los datos El fundamento legal De por qué No podían revisarme Y no lo iba a permitir No lo he permitido nunca Ni antes de ser diputado Ni lo permitiré después No lo permitiré nunca Me dijo Voy a hablar Voy a ver qué pasa Que no sé qué Luego al día siguiente Me habló mi compañero Enrique Ibarra Diputado Vicecorneo Me dijo Oye Arce Paniagua Debe hacer un pronunciamiento Es muy grave La violación al fuero Hizo algún pronunciamiento Así así Arce Paniagua Que estuvo en su informe El lunes Este Y eso fue lo que pasó Hoy Con los diputados del PRI Ahí me decían No pues cuídate Eso fue un aviso Pues sí Se fue un aviso Pero si me cuido ¿Qué? Pues es arbitrario ¿Qué les pasa? Es totalmente ilegal No tienen ningún derecho Y ninguna razón Para hacer ese tipo De revisiones O sea Yo les digo Si tú eres narco Lleva años ese retén Ahí en el aeropuerto De Tijuana Si eres narco Vas a salir Con droga Por ahí Por favor Si traficas armas Vas a salir con armas Por ahí Por favor Ni que fueras Tonto O sea Es evidente que no Y que quien pasa Pasa acordado Es pura simulación Pura lesionarle La dignidad de las personas Pero si ayer Comentaba A las mujeres Les revisan Su maleta Militares Bueno Si eso es una intromisión A su intimidad Inaceptable Se abstraen Se abstraen ahí Sus calzones Y sus cosas íntimas Y la chingada O sea Igual no importa Pero es su intimidad Y ellas deciden Quién lo puede ver Y quién no Porque madre Va a un militar Está revisándoles Sus cosas personales A ellas Y a cualquiera O sea Un hombre por igual O sea Pero Inclusive de repente Dije bueno Y a las mujeres Inclusive Tanto se ha discutido De este El trato correcto A las mujeres Y todas estas cosas Y resulta que Ni a quién se le ha ocurrido Hasta ahora De las feministas Reclamar Es ilegal Pero inclusive reclamar Que son hombres Los que están haciendo Las revisiones De los equipajes De las mujeres Pues a cuenta de qué Con fundamento en qué Yo les he pedido Siempre el documento En base al artículo 16 Pero voy más lejos Nunca Nunca Una autoridad judicial Con la ley vigente En nuestro país Le dará al ejército Un documento Para revisar a alguien Porque no es autoridad El ejército A la policía puede Al ejército no A la policía federal Puede darle un mandato Para allanar una casa Para detener un vehículo Para revisar un vehículo Para revisar una persona Para revisar un equipaje A la policía federal O a la policía a secas Pero al ejército Nunca Ni a la marina Esos no son autoridad Y estas cosas pasan Porque lo permitimos Porque toleramos Estos atropellos La verdad es que Me comentaban Los jóvenes que había De los que estaban viendo Algunos que se han Uy qué bien Viendo cómo estaba yo Defendiéndome Y otros que decían Eh chinguenlo Que lo revisen ¿Por qué no lo van a revisar? O sea De esta gente que No, no Si a mí me madrean Pues se madrean a todos O sea ¿Por qué se cree Este diferente? Pues no es que sea diferente Simplemente Es que yo Hago valer mi derecho Punto No permito Ese tipo de atropellos Yo creo que no fue un hecho Azaroso Creo que sabían bien Con quien estaban Tratando Y que decidieron Presionarme Decirme Ya te vas Mira Lo que te espera Pues no me voy a dejar Revisar Nunca Pueden hacer lo que quieran Pero no Me revisarán Con mi consentimiento Nunca Una vez Siendo yo civil Iba con mi hija Con su mamá Veníamos de las mariposas monarcas Dos noventas Me quisieron revisar Yo igual No quis No Argumenté Todas las razones De por qué no Y Me avisé el militar Porque llevó el mando Le dije Llámela a tu mando Mejor Me dijo Si quiero Te desarmo Pieza por pieza El carro En este momento Y yo le dije Efectivamente Tú puedes desarmar El carro Pieza por pieza En este momento Pero es ilegal Es un atropello Es un abuso Y te voy a demandar Pues tú lo puedes hacer Y yo no lo voy a impedir Pero Yo procederé Contra ese atropello Con mi voluntad No lo harás Con mi consentimiento No lo harás Me dijo Vete y te voy a mandar Le dio mi tarjeta Yo tenía mi oficina Aquí en 5 de mayo 32 Te voy a mandar El fundamento legal De las revisiones Todavía lo estoy esperando Y eso fue en 1996 97 No tienen razón Por eso querían La ley de seguridad nacional Para legalizar Las revisiones Para legalizar Los allanamientos Para legalizar Las detenciones Sin orden judicial Para legalizar Las retenciones Más allá del plazo Constitucional Para legalizar Los toques de queda Para pasar Por encima De la gente En un asunto Absolutamente Simulador Despregunto A los 1208 Que están registrados Incluido el abuelito Del san No saben No saben dónde Venden droga En su colonia No saben dónde Venden droga En su ciudad No saben dónde Venden droga En su espacio Todo el mundo sabe Y si no sabe Pregunte rapidito Se entera ¿Cómo hacer que los de arriba No sepan Y no detengan A los vendedores En pequeños Y no le den seguimiento A la línea de distribución Para llegar A los grandes distribuidores Y a las cuentas Y a las empresas Y a los grandes intereses De esa gente Son unos simuladores Unos desvergonzados Unos falsos Que están solamente Metiéndole miedo A la gente Humillando Lesionando la dignidad Violentando el derecho De la gente Y no verdaderamente Comprometidos Con la supuesta Lucha que están realizando Y el PRI Si como todo indica Impone a Peña Nieto No va a modificar nada Va a seguir en esa misma Línea arbitraria Abusiva Existente En el país Y yo por eso insisto Que necesitamos Un poderoso Levantamiento popular De rebelión Pacífica Millones ¿Cómo va a ser posible Que un puñado De hombres De canallas Puedan más que 110 millones De hombres y mujeres En este país Eso es absurdo Yo cuando les digo A la gente Que hay que rebelarse ¿Pero cómo? ¿Cómo sabemos Cómo hay que rebelarnos? Todo el mundo Sabemos rebelarnos ¿Cómo no lo vamos a saber? Pues yo pongo un ejemplo El próximo lunes No va nadie A trabajar a la escuela Nada Se queda en su casa Nadie sale Se para Todo Pues las cosas funcionan Porque nosotros Lo convalidamos Porque nosotros Las hacemos andar Si nosotros no las hacemos andar No camina nada La siguiente semana Dos días La siguiente semana Tres días La siguiente semana Cuatro días La siguiente semana La semana completa Si no se han ido No hay gobierno Que resista Eso No habrá represalias Amenazas Lo que sea Pero no hay gobierno Que resista eso Se cae Porque se necesita De la colaboración nuestra Para que las cosas caminen Pero la gente No se da cuenta El poder que tiene No le da miedo Ejerce ese poder Tiene miedo a las represalias Tiene miedo a los riesgos Tiene miedo a tomar El destino en sus manos Y eso es lo que vamos A tener que hacer Más temprano que tarde No hay otro camino Para empujar La transformación De este país La verdad es que Yo estoy recorriendo Lo veo Veo muy bien Veo Vamos avanzando Aparentemente lento En lo del mil Pero va a ir Ahí nos estamos promoviendo Un poderoso movimiento Rebelión Popular Y el mil El partido es su instrumento No es el mil por delante Y va a salir Va a salir Va muy bien Yo espero muy buenas reuniones En estos días que vienen Hace falta amarrar Las cosas ahí Pero las cosas van Van caminando Yo estoy contento Estoy haciendo un esfuerzo grande Ayer en la noche No están ustedes Para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo padezco mucho En migraña Ya tenía más de un año Yo creo que mucho más Que no me daba una migraña Yo pensé que ya Ya no me iba a dar más Y ayer volví a recaer Terrible Bajando Desde bien en el vuelo Tijuana Me sentía yo mal Bajando Me empecé a sentir peor Dolor de cabeza Espantoso Náusea No, no, no Llegué tronado a la casa Estaba realmente mal Realmente mal Hace rato Que no No me sentía tan mal Hoy no fui con Alejandro Rojas Díaz Durán En una rueda de prensa Que había quedado No iba a ir ya A la permanente Dije voy al Senado Y algunos pensaron Que iba a ser senador La ingenuidad O la desinformación De la gente Que no sabe Que para ser senador Tienes que ser candidato A senador Ser elegido senador Y entonces ser senador Si yo no fui candidato A nada Pues no puedo ser nada No voy a tener Ningún cargo De representación popular Porque no fui candidato Entonces La verdad es que Este Iba al Senado A las instalaciones Del Senado A la permanente Platiqué con Jaime Me dijo que ya había Hecho la denuncia Este Dimos una rueda de prensa Al final Tuvo buena cobertura No sé que tanto Hayan percutido No sé si algo Hayan sacado Si ni le hagan caso Al chambre Yo francamente Es un abuelito Que está Es decrépito El pobre Es este Es el abuelito De Calderón Entonces lo defiende mucho Porque Este Y es abuelito De Peña Nieto También Porque es un tipo Este Pues así El pobre Está perdido Entonces ni le hagan caso Yo por eso Nomás lo veo pasar En el opelo Entonces va muy bien Va muy bien todo Don se afilia a uno Qué bueno que me lo preguntas W Ya está muy bien En la página del mil Le han metido ahí compañeros Samantha Este Y compañeros Ahí muy bien Los felicité hace rato Que estuve reunido Con el equipo Ya está mucho mejor La página Es www.miloficial.mx Ahí pueden bajar La afiliación Y les pueden mandar A los correos Hay mil Tijuana Mil Jalisco Mil Quintana Roo Todos están Si entran a la página Ahí ven las cuentas De apoyo Estado por estado A donde pueden mandar Su afiliación Aparte de que vamos A buscar Concentrarlas En los estados respectivos Pero por lo pronto Nos las pueden mandar Acá Y les recuerdo Que el 15 de septiembre Vamos a tener Un evento Cinco de la tarde En el Zócalo De la Ciudad de México Vamos a tener Que echarnos un pleito Ahí Porque van a querer No dejarnos pasar Pondernos un templete Un sonido Ahí haremos un llamamiento Ya formal Oficial Para el movimiento Izquierda Libertaria Este No tenemos intención De Interrumpir El grito Ni la ceremonia Ni nada Nosotros estamos De 5 a 7 De 5 a 8 Si mucho Yo espero Que lleguemos A algún acuerdo Si no habrá Un jaleo Ni modo Pero nosotros Vamos a estar Ahí Es nuestro derecho Y lo ejerceremos Como hemos hecho Siempre Ya no será Este Ya no Si ahorita repito El fundamento legal Ya no será Con fuero De hecho El 1 de septiembre Estaré En la residencia Oficial de los Pinos Ni perdón Ni olvido El robo De la presidencia Por primera vez Ya en mi condición De exdiputado Para que quede claro Que yo estoy firme En esa lucha Y en ese reclamo Y el sustento En contra De los retenes Militares Policíacos O de cualquier tipo Desde el colímetro Inclusive Son ilegales También Artículo 16 Constitucional Nadie puede ser molestado En su persona Domicilio Papeles O posesiones En virtud De mandamiento escrito De la autoridad competente Que funde y motive La causa legal El procedimiento Es el primer párrafo Del artículo 16 Claro Si tú vas tobreago Llegas al alcohol Y me dice Ya lo tengo Lo de ese Pues ya valiste bolillo O sea Tienes que tener También autoridad moral Para no permitir Las revisiones ilegales Este El artículo 129 Dice que el ejército Debe estar en los cuarteles En tiempo de paz Y el artículo 29 Dice que solo se puede Suspender derechos Y garantías constitucionales A petición del ejecutivo Al congreso De la unión Y el congreso Debe otorgar esta suspensión Reitero que por eso Querían aprobar La ley de seguridad nacional Porque ya no querían Que el congreso Otorgara suspensión De derechos Sino que su Esta reunión de gobernadores Su gabinete de seguridad Este Fuera la que Determinara Donde suspender derechos Hasta cuando Suspender derechos Sin que el congreso Participara Violando la constitución Ese artículo 29 Constitucional Muy importante Viene desde la Constitución del 56 Porque Santana Que era un dictador De quinta Suspendía derechos Cada que le daba la gana Disolvía el congreso Cada que le daba la gana Y entonces quedó Ese artículo Que prácticamente Tiene la misma redacción Desde entonces Por aquí tengo Por cierto El artículo tal cual Se los voy a presumir Todavía no estamos En la hora de libros Pero se los voy a presumir Porque tengo aquí Nada menos que La historia del constituyente La original de 1800 La primera edición Escrita por Francisco Zarco De 1857 La hizo la imprenta Ignacio Cumplido Vean que bonito En la calle de los rebeldes Número 2 Y aquí está En estos dos tomos Están todos los debates No es una versión estenográfica Es una crónica Que hizo Este Francisco Zarco Y aquí está El artículo Tal cual quedó El artículo 27 Apéndice Constitución Federal Mírense Los cuales Ya se me están Desapareciendo Le expirió Ignacio Con un foro Y luego se dio Golpe de Estado A sí mismo Muy inteligente Digo Artículo 27 Artículo 29 Artículo 30 Aquí está En caso de invasión Perturbación grave De la paz pública O cualquiera de los otros Que se pongan a la ciudad En grande peligro O conflicto Solamente el presidente De la república De acuerdo con el consejo De ministros Y con la aprobación Del consejo Del congreso De la unión Y en los recesos De la diputación Permanente Puede suspender Las garantías Otorgadas en esta Constitución Con excepción De las que Saburan la vida Del hombre Porque deberá hacerlo Por un tiempo limitado Por medio de prevenciones Generales Sin que la supresión Pueda contraerse A determinado individuo Si la suspensión Tuviera lugar Allándose el congreso Reunido Este considera Las autorizaciones Que estime necesarias Para que el ejecutivo Haga frente a la situación Si la suspensión Se verificase En tiempo de receso La diputación Permanente Convocará Sin demor Al congreso Para que las acuerde Prácticamente La misma redacción Dice que debe ser Con el apoyo Del gabinete Si un solo miembro Del gabinete No firma La petición Que está haciendo El ejecutivo Por ejemplo El secretario De economía No firma Con ese solo Que no firma No puede hacer La petición En el congreso De ese tamaño Es importante El procedimiento Es todo su gabinete Le firma El presidente En turno Presenta al congreso Que senadores Y diputados juntos Se reúnen Ambas cámaras Juntas a sesionar Que eso casi no se hace Solo cuando se instala Y no sesionan Solo reciben El informe Del presidente Que no ha sido El caso Con Calderón Por razones obvias De su falta De legitimidad Pero en una Suspensión De derechos Es tan delicado El tema Que se reúnen Senadores Senadoras Diputados Diputadas A una sesión Conjunta Del congreso Para conocer La petición Del presidente Que a su vez Fue respaldado Por todo su gabinete En qué lugar Quiere suspender Por cuánto tiempo Por qué razones Y otorga o no El congreso La petición De suspensión De derechos Y garantías Constitucionales Así de importante Es un tema De esa naturaleza Y estos canallas Quieren con la ley De seguridad nacional Con las reformas Que no pudieron sacar Con nosotros Hacerlo cuando quieran Donde quieran Como quieran Sin que el congreso Siquiera Participe En fin Hemos llegado A la hora De los libros Y que empezará A bajar De manera Dramática En un 10% Winston Churchill De François Que es saudí Comienzo Creo que ya les había Recomendado Buenísimo De Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte Toda la represión En Argentina La dictadura militar Del 76 Es un relato Verdaderamente Escalofriante En la escuela De mecánica De aviación Donde hacían La tortura A los presos Políticos argentinos Es un relato Dramático Documentadísimo Muy fuerte Leí de Ampuero Por eso se me antojo Ir a Chile Este El caso Neruda Malísimo Hay que leer No las he leído Las voy a empezar Confieso que he vivido De Pablo Neruda Que es Una montaña De hombre senador Por el partido comunista Comunista de toda la vida Un hombre Excepcional Este libro Ese Ampuero Es más que es derechoso Y que se mete ahí Con disque Haciendo un novelado Para decir majadería Sobre Neruda Y sobre Allende En un último libro Que se acode El último tango Salvador Allende Tiene cosas rescatadas Pero no Nada que ver En todo caso de Allende Ya les he recomendado La de biografía Salvador Allende Biografía sentimental Buenísimo libro Me traje Más de 30 kilos De libros Por cierto De Chile Y de Argentina Este ¿Cuál es el libro De la dictadura argentina? Repito el nombre Con mucho gusto Recuerdos de la muerte De Miguel Bonasso Lo compré en Argentina Pero no sé si aquí No en esta vez O en otra ocasión Que fui Fui en Semana Santa Este año A la Feria del Libro Este Yo creo que lo debe haber Porque además Ya es una edición Que antes había salido Y esta es una edición Última Que hicieron algunas Adiciones Es muy buen libro ¿Qué pasó con la red Ciudad Para el Negromante? Pues no No aceptaron Mi iniciativa Querían meterlo Por cuotas Que alguien del PAN O sea ¿Qué es eso? Pues si es del Negromante Que es del PRI O del PRD O del PT En absurdo Este No lo aceptaron Sigue sin estar Con letras de oro El Negromante Es una pena La verdad Este Es una pena En serio Ya no vi Las preguntas Esta vez No les hice Este Mucho caso Porque estaba Muy clavado Como ustedes vieron Para cuando La sección de preguntas Tenemos que trabajarlo Para que yo pueda Revisar Y poder Este No has encontrado El libro Bonasso En México Es que es posible A lo mejor Hay que comprarlo Por internet Eh Si hombre Tenemos que encontrar Un mecanismo Déjenme trabajar Es que Andamos cada vez Más complicados Porque ahora Ya Los poquitos Que eran asalariados De mi equipo Pues a partir del 1 de septiembre Ya todos nos vamos Al rancho De Andrés Manuel Entonces Este Andamos ya Sin ingreso Este Va a estar complicado Ni siquiera tenemos oficina Andamos batallando Con oficina Un teléfono Este Además pagarle Una secretaria Traemos ahí No Este Segreto No lo he leído La verdad No lo he leído No sé Que opinan Los gustos A Blake A Mourinho Es un exceso Lo de Mourinho Ahí en Campeche Francamente Está en el pasaje De los héroes De Campechanos Si el tipo Era madrileño Que Campechano Va a ser Este Mi madrileño Y español Hijo de padre Madre española Y eso No importaría Pero estaba Ilegalmente Consecretario De Gobernación Y de Marte No tiene nada Era un canallita La verdad Lo de Blake Es una tragedia Este Bueno En fin Fui de paseo A Santiago de Chile A Valparaíso Y a Buenos Aires Al que me pregunta Por ahí Que fui a hacer Que opinas De la creación De Aureoles Pésima La de Silvano Aureoles Diputado Ex alcalde Itácuaro Ex diputado federal Ex senador Ex candidato A gobernador Que perdió En Michoacán Y ahora coordinador De la fracción Del PRD Es un tipo Aguadón No se espere Nada Positivo De él Y de Miguel Barbosa Que es mi cuate Por cierto Pero el que sea mi cuate No quiere decir Que no sea Como es Chucho Chucho Aguado Aguado Posiciones entreguistas Lamentabilísimo El miércoles pasado Comenté Sobre la declaración De Guerrero Tenemos cinco minutos Puedo comentar Aunque estábamos En la sección de libros Error grave Del PRD De la declaración De Guerrero Reconociendo a Calderón Vamos a acatar El fallo del tribunal Acatar el fallo del tribunal Es que van a reconocer A Calderón Que no se hagan Es un eufemismo Para decir eso Entregan la plaza Sin que nadie Se las pidiera Se entregan El cuerpo Políticamente hablando A cambio de nada O sea No logran Que haya El programa social De la izquierda Que se garantice Que haya educación Para todos los jóvenes Que no se desmate La seguridad social Que no se remate El petróleo Que no pase La reforma laboral Y al contrario Se fortalezcan Los derechos De los trabajadores Pues nada Si les dan Si les dan Una secretaria O dos Pues eso No sirve Al pueblo De México Es que a la servida El PRD Incrementará Su deterioro Es pésimas Las declaraciones Malas noticias De las coordinaciones Que era de esperarse Que los chuchos Tuvieran el control De las coordinaciones De la cámara De diputados Y de la cámara De senadores Así ha sido Este Es lamentable Además de que Hay pocas voces Nuestras Ahí Este Pinta mal El El tema Pinta realmente mal ¿Qué opino De la no izquierda? Que viene al poder No, no va al poder No hay ninguna Ni nueva Ni vieja Izquierda Que va al poder Tenemos que levantar Un poderoso movimiento Popular Para que la izquierda Gobierne este país Van a las posiciones Que tienen La inmensa mayoría De ellas En los hombros De Andrés Manuel López Obrador Muchos de ellos No hubieran ganado Ni de gratis Muchos otros Son plurinominales Gracias a los votos Que les acercó Andrés Manuel López Obrador Este Sí Los libros De George Orwell El 1884 Es buenísimo Revelación en la granja Por supuesto Clásicos Puedo repetir La página El 1000 1000 Oficial www.tojunto 1000 Oficial .mx Diputado Las diputadas Con discapacidades Fueron por los discapacitados Hicieron lo que pudieron La verdad es que Hicieron Hicieron su esfuerzo Fueron buenas Diputadas Tanto Yolanda La Torre Nuestra compañera De Zacatecas Este Ay muy guapa Ahorita se me olvida Había otra compañera De Veracruz También guapa Había dos Compañeras Por lo menos La vencida de ruedas Guapas Hicieron su esfuerzo Este Si Graco Ramírez En los hombros De Andrés Manuel Después de haberlo Atacado Y traicionado Con todo Y ahora ya Lo volvió a traicionar Pues así es Voy el martes A Morelos Por cierto Si pretenden Una alianza Se habla De la posibilidad De una alianza Con el PAN En Baja California Porque van con Han Ron Y quieren una alianza PAN-PRD Yo manifesté Estuve en el informe De Oscar Arce Paneagua Manifesté Que yo no comparto Las alianzas Con el PAN Yo creo que debería haber Un candidato fuerte De la izquierda Este Se ve complicado Se ve complicado ¿Qué opino de Marcelo? Pues ha hecho un buen gobierno En el Instituto Federal ¿Qué opino de Mancera? Es un buen compañero Trabajé con él En el equipo de campaña Tengo buena impresión de él Tenemos buena relación Tengo estima además ¿Qué opinas de la educación De universidades públicas? Ha deteriorado La UNAM sigue siendo Con todo La máxima casa de estudios Este Hay que Pero hay que hacer De las universidades públicas Las mejores del país De excelencia Todas No solo la UNAM La UAM Las universidades De cada uno de los estados Todas las universidades De la Ciudad de México Todas deben ser De lo mejor que hay Si Los de Orwell Son muy Son muy importantes Si Fahrenheit 1951 De Ray Bradbury Es buenísima Si yo lo leí en la universidad Vale la pena Los bomberos Que quemaban libros Porque querían tener A la gente idiotizada Con pantallas gigantes Cualquier similitud Con la actualidad Es pura coincidencia Es muy bueno Fahrenheit 451 De Ray Bradbury Yo creo Otro día hablaremos De eso De Israel Queda un minuto Ya no puedo caer En tu provocación Libro sobre ateísmo Tratado a teología De Michel Onfray Lo he recomendado Mucho Es un muy buen libro Y Dios no es bueno De Hitchens Creo que se apellida Son muy buenos libros Aunque hace una crítica Incorrecta A Gandhi El de Hitchens Llené algunos excesos Pero en términos generales Es muy bueno Y el de Onfray Es fenomenal Es buenísimo El mil sería partido único Esperaría que fuera El partido del pueblo El partido de las izquierdas Eso es lo que yo Esperaría Este Pues el precio De todos Los bienes comestibles Están carísimos No era para el día 5 Es que voy a ir El martes a Morelos Y voy a ir el 5 También a Morelos Voy las dos fechas Y voy 6, 7 y 8 A una gira Por todo el estado De Quintana Roo Si mal no recuerdo O 7, 8 y 9 Ya no sé Este Pues bien ¿Cuánto me costó El librito de Churchill? No sé cuánto me costó Ese lo compré En Argentina Pues muchísimas gracias Son las 11 de la noche Buena asistencia Casi 1200 Más de 1200 Si mal no recuerdo Un viejito decrépito Que anda por ahí chocheando Ahí se los encargo Denle su atolito Jeje Su atelito Este Los quiero mucho Muchas gracias Por estar aquí Mañana salgo Muy temprano 5 y media de la mañana Tengo que estar en el aeropuerto Que locura Bueno Voy a grabar esta Ah si El espejismo de Dios De Dawkins Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!